Música Mi amigo me recomendó una página para yo comprar un juego de habitación. Yo como la necesidad que tengo en el momento es de una lavadora, pues accedí a averiguar lo de la lavadora. Deposito con todo el proceso, deposito $6,800 pesos, y resulta que ni lavadora, ni dinero, ni nada. Cuando voy a averiguar, vengo aquí a poner la querella, lo primero que me dicen es que averigüe con mi vecino, como yo lo conozco. Entonces, cuando voy a averiguar con él, primero me dijo que él compró el juego de habitación de la I. Resulta que no, que su suegra se lo pidió en la venga real. Ahora resulta, después resulta que era su mamá que iba a comprar. También me dijo que no, que la mamá compró para Santiago. Y así sucesivamente. Cuestión que hablamos con él y él me dijo que a mí se pudiera poner la denuncia porque él no tenía que ver con él. ¿De cuánto fue la estafa entonces? 6,800. ¿De cuánto fue vía redes sociales? Sí. ¿Qué decirle a la persona entonces que le se dedica? Que tenga mucha cuenta, se llama Electrodoméstico del Orbe. Está ubicado en Nahuatl, pero estas personas en este local no tienen nada que ver con la estafa. Yo no soy la primera. Le doy gracias a Dios que fue solamente con 6,800 pesos. Hay otras personas que han sido estafadas con más que yo porque fui al lugar. Y resulta que yo no soy la primera que he ido allá con este mismo problema. ¿Qué espera la autoridad entonces ante esto? Que resuelvan como se tenga que resolver. Porque a mí fue con una caballada, pero como le dije, yo no soy la primera. Otros han sido con ciento y pico, con ochenta, con sesenta. Entonces hay que parar esos delincuentes porque nosotros seguimos averiguando con el muchacho, con la página. Y resulta que él me dijo que alguien no encuentra el que quiere. O sea que hay que parar eso.